Roscón de Navidad sin gluten y sin azúcar. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna y sobre todo dejarme tu like o comentario. Vamos con los ingredientes. Lo primero mezclamos el erititrol con las ralladuras y reservamos. Ahora batimos los huevos con una batidora eléctrica hasta que doblen su volumen. Tienen que quedar así. Le incorporamos el agua de azahar, la mitad del almidón, la miel y la leche templada y batimos bien. Ahora ponemos la otra mitad del almidón, la lecitina de soja, la goma santana, el psyllium, la levadura y la mezcla del erititrol con las ralladuras. Comenzamos batiendo pero enseguida tendremos que utilizar las manos para amasarlo. También se puede amasar en termomis o amasadora. Habrá que amasar durante 5 o 6 minutos. Por último le incorporamos la mantequilla y la mezclamos bien. Luego necesitarás una espátula para retirarte la masa ya que queda muy pegajosa. Ahora dejamos reposar durante 15 minutos tapado con un paño. Pasado ese tiempo nos mojamos las manos en aceite y lo ponemos en una fuente de horno. Le vamos dando forma con las manos hasta que nos quede forma de roscón. En el agujero habrá que ponerle un molde o algo que se pueda hornear y que no pierda su forma. Ahora lo llevamos a elevar. Para ello enciendo el horno a 50 grados. Cuando llega la temperatura lo apago y meto el roscón hasta que eleve. Esto nos llevará unos 30-40 minutos más o menos. Pasado ese tiempo lo pintamos con cuidado con huevo. Decoramos con erititrol humedecido en agua y almendras en lámina. Ya solo queda llevarlo al horno a 180 grados durante unos 20-25 o 30 minutos. Depende de cada horno. Dejamos enfriar en una rejilla y listo. Tendremos un roscón tremendamente rico sin gluten y sin azúcar. Si te ha gustado la receta espero que me dejes tu like o comentario. Mil gracias por todo y que tengáis un feliz día.